Y obviamente estamos apegándonos al decreto que emitió el señor gobernador en abrir en un 30% únicamente. ¿Cómo les ha ido con la pandemia? ¿En qué han tenido que hacer para solventar la cuestión de la economía? Endeudarse. Endeudarse no hay de otra manera. O sea, de verdad, créanme que es lo que hemos platicado con las autoridades, que desafortunadamente esta situación, a nosotros se nos habló aproximadamente de una cuarentena. Entonces nuestros pocos ahorros que teníamos pues ya obviamente se fueron. Algunos compañeros ya tuvieron que vender sus cosas, otros en lo que empeñaron y demás pues ya las perdieron porque no hay manera de donde puedan vivir. Y eso es para ser frente a este terrible problema. ¿Cuántas personas son ustedes como tal? Pues estamos hablando más de aproximadamente de unos 200, 300 personas. Sí, 300 o hasta más. O más. Más, sus familias. Porque de hecho, bueno, estamos hablando que aquí estamos solo... Algunos titulares. Algunos titulares. Algunos titulares y algunas agrupaciones como tal. Pero de hecho pues hay mucha gente que se maneja como independiente. Y obviamente ahí tal vez no tendríamos el número total para decírselo. Ajá. ¡Gracias! Gracias.